qué tal mis caracoles galácticos el día de hoy les voy a presentar los ex a 910 y señores ya sé es un vídeo diferente pero créanme que vale demasiado la pena ver el bien estar comentando todas las características de estos geniales auriculares donde conseguirlos y que hay de nuevo con sus 5.8 y pónganse cómodos relájense porque ahora sí que inicie lo verdadera como les mencioné en la intro de este vídeo del día de hoy voy a estar presentando los audífonos que me han enviado las personitas de ex a esta es una empresa con la que he trabajado anteriormente por lo que no tenía duda de la calidad de sus productos pero bueno bueno qué les parece si primero que todo realizamos un unboxing de los audífonos que me acaban de llegar primero que nada estos vienen en esta cajita que es la que absorbe todos los golpes del camino siendo sincero si no viniese tan golpeada y maltratada hasta la guardaría y la pondría de decoración pero pues se notan que las transportadoras no tratan nada bien lo nuestro una vez abramos nuestra cajita tendremos los artículos más importantes y lo que nos interesa dentro de este vídeo primero que nada tendremos la cajita de nuestros audífonos que en este caso si bien en perfecto estado porque la principal fue la que absorbió los golpes es una cajita bastante bonita también pero esperen ya vamos a seguir revisando que hay fuera de esta y más importante aún dentro de siguiendo con el contenido de la caja tendremos los artículos más importantes aparte de los auriculares primero que nada este cablecito de carga con el cual vamos a poder poner a cargar nuestros audífonos valga la redundancia este otro cable de jack de 3.5 con el cual vamos a poder conectar y usar nuestros audífonos sin necesidad de que estén cargando y por último este usb el cual nos dará la conexión 5.8 g con la cual tendremos una latencia extra baja y podremos jugar cualquier título con estos audífonos la latencia que nos ofrece con este dispositivo usb es de menos de 15 ms prácticamente no se notará que estamos utilizando audífonos inalámbricos y esto me encanta demasiado ojo con este usb es lo único que yo les puedo recomendar dañen los audífonos pero que el usb se encuentre en perfecto estado también tendremos este manual citó que pues no servirá para nada y por la compra de estos geniales audífonos nos obsequiarán este estante donde vamos a poder mantener nuestros audífonos completamente colgados y bien puesticos bueno ahora se viene lo perrón en la caja de los ex a el 910 vamos a tener la información más básica acerca de estos pero que yo mismo les voy a comentar vamos a abrirla estos audífonos vienen dentro de esta bolsita de cuero bastante bonita y dentro de esta wow tenemos los audífonos yo me hago el pendejo pero ya los había utilizado pero wow cuando los vi dije qué lindo estos hueones esos audífonos tienen una estética demasiado bonita me encanta como lucen parecen demasiado profesionales en estos tendremos los botones básicos el de encendido y apagado es de silenciar el micrófono que por cierto el micrófono es retráctil y me parece bastante bonito e innovadores de esta forma y el de subir y bajar volumen a pesar de que estos auriculares no son rgb ese color rojo por las noches chilla y chilla demasiado bonito tiene una estética futurista y que me parece muy a mí en lo personal son demasiado innovadores y diferente a todo lo que estamos acostumbrados con estas rendijitas las almohadillas que tienen estos auriculares también me parecen que son demasiado superior ya que son de memoria son demasiado suavecitas y me fascinan y para los que se estén preguntando no no acaloran para nada nuestros oídos en cuanto a sonido tenemos unos auriculares con sonido envolvente 7.1 con los cuales vamos a tener una experiencia de sonido inmersiva pero que la verdad no recomiendo nada para juegos competitivos para poder gozar de esta función debemos de descargar el software que está dentro de la página web de exa entonces ahí los dejo con este dato y se me olvidaba mencionarles que este software también nos dará diferentes tipos de sonidos para que lo tengan bastante en cuenta aquí los dejo con una prueba de sonido que he hecho con estos audífonos recuerden que no es nada comparado con lo que se escucha en la vida real y algo que les quiero mencionar muy en lo personal y saliendo me del guión es que los bajos de estos audífonos guau les juro que se sienten dentro del mismo oídos no son demasiado exagerados pero están en el punto exacto donde gozas cada tecno a todo volumen la calidad del micrófono que trae incorporado este headset cabe recalcar que no es el mejor del mundo sin embargo cumple demasiado con las expectativas que tenía hacia él ya que aísla de maravilla el sonido externo y se escucha de manera normal lo he utilizado en diferentes videojuegos e igualmente para llamadas y en ambos lugares me han dicho que me escuchan bastante bien por lo que vamos con la prueba de este micrófono 1 2 3 prueba de audio pero de audio 1 2 3 aquí estamos utilizando los el micrófono del headset no estoy en ningún lugar estoy en la sala de mi casa lo estoy probando y la verdad la cancelación de ruido es muy buena como pueden ver hay picos donde se calla completamente todo y si promete lo que cumple ya faltar pues como es el audio en llamadas y todo me han dicho que es perfecto estoy en un lugar donde hay bulla constantemente por lo que ustedes mismos juzguen si van a comprar un micrófono o simplemente van a jugar con los de este headset en general este auricular está demasiado recomendado en el momento que estoy grabando este vídeo estos audífonos se encuentran en una promoción y están costando 89 dólares cuando regularmente cuestan 120 yo te aprovecharía a comprar esto ahora mismo tendrás una calidad prácticamente asegurada un genial estilo y un sonido envolvente tanto en música como en videojuegos por lo que esto está recomendadísimo aquí como dato extra y para que no les vaya a suceder algo que me pasó a mí cuando los audífonos empiecen a sonar beep beep bueno aquí lo estoy dejando con el vídeo es señal de que ya es hora de ponerlos a cargar para que luego no se vayan a poner en contacto con la empresa y a decirles que los suyos salieron defectuosos porque no ya deben de ponerlos a cargar es más en cuanto lo reciben conéctenos un ratico para que no les vaya a empezar a molestar este sonido bueno mis caracoles espero que les haya gustado mucho este vídeo si fue así no te olvides de dejar tu sexy hermosa y preciosa manito arriba olvides de seguirme en mis redes sociales en mi instagram donde permanezca en contacto con ustedes todo el tiempo en mi tiktok donde tienen un contenido completamente diferente a lo acostumbrada en mi canal recuerden que la meta del mes de septiembre es llegar a los 115 mil suscriptores por lo que debería de suscribirte ahora mismo y si no es de mucha molestia comprar estos audífonos ya que están demasiado geniales y sin nada más que decir que tengan feliz día